Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz, las plataformas que se volvieron vitales. Probablemente no alcancen, pero eso no nos llena de pesimismo, todo lo contrario, hay que seguir en la porfía, pero probablemente de si esas plataformas están rompiendo el bloqueo mediático que han decidido plantearle a la sociedad ecuatoriana de manera canalla, burlándose de los supuestos enunciados, de lo que ellos mismos proclaman la supuesta libertad de expresión. Hemos vivido ese bloqueo mediático, bloqueo mediático que oculta lo que les conviene ocultar y sobredimensionan e incluso inventan noticias para tenernos todos los días, como ha sido su práctica, su costumbre, figurativamente con el pie aquí en la garganta y afectando todos los días esta noción de la autoestima social. Hemos vuelto a ser los ecuatorianos deshonestos, incapaces, buenos para muy poco. Esto es lo que proponen todos los días estos medios comerciales y en las plataformas estamos haciendo un esfuerzo para romper ese discurso único, ese discurso hegemónico. Puede ser que no seamos gran número, pero somos suficientemente perturbadores en la medida que rompamos ese discurso único, en la medida que traigamos otras lecturas, en la medida que le propongamos otros personajes, hombres o mujeres. Y bueno, esta noche ofrecemos poner al aire este programa para mí mañana martes 19 de marzo de 2019, poquitos días antes de las elecciones, estas claves elecciones de este domingo 24 de marzo. Decía que ahora presento a una mujer, usted ya la conoce, es Luisa Maldonado, mujer que viene de esas entrañas populares, luchadora desde muy joven y que desde esos sectores populares conoce profundamente a la ciudad de Quito. Pero desde los sectores populares también se puede hacer una propuesta que abarque a todo Quito, a todo el distrito metropolitano de Quito. Luisa Maldonado, candidata a alcaldesa de esta ciudad. Luisa, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos y todas que nos están viendo. Qué buena noticia que tenemos a Colectivos y a otros, otras plataformas efectivamente para romper este cerco mediático que nos quieren imponer. Luisa, yo me atrevo a decir que Quito ha venido sufriendo. Quito ha perdido una suerte de, si me permites, liderazgo como ciudad más inclusiva, democrática, ciudad también luchadora. Después de todos estos años que Quito ha sido afectada con un desgobierno, ¿cómo recuperar a Quito? ¿Qué plan tienes para pensar en ese Quito, ese Quito inclusivo? Primero quiero coincidir contigo. Efectivamente estos cinco años que ha sido nefasto para Quito ha ido apagando esa luz que desde siempre ha tenido. La he encontrado triste, sucia y hasta resignada. La gente subida en sus problemas y también un poco exacerbada, violenta. Y es la desesperanza. Cuando no hay un liderazgo, como tú dices, efectivamente se apagan las ilusiones, se apaga la posibilidad de la proyección de lo que significa ver el futuro y vivir un presente promisorio. He encontrado una ciudad así, pero cuando vamos con la campaña que ha sido realmente maravillosa, porque te digo Javier, hemos pateado el tablero, ¿no? Pensaban que no íbamos a participar. Pensaban ganar sin dejarnos jugar, lo cual eso no es democracia. Salimos casi al final y cuando vamos por la calle la gente sonríe. Hay gente que hasta llora de verlos, de la emoción. Y lo que nos dicen de inmediato es, vuelve la esperanza. Eso es muy conmovedor. Eso es de una responsabilidad enorme. Pero vuelve la esperanza para qué? Sustentada en qué? ¿Qué vamos a hacer con esa esperanza? Efectivamente, como somos gente de la Revolución Ciudadana, hay una trayectoria que se conoce lo que hizo la Revolución Ciudadana en el país entero y está a la vista. Entonces, claro, lo primero que me dicen es, no nos vaya a traicionar. Claro. La traición está ahí, ¿no? Está golpeada. Y claro, es una pregunta así o una propuesta así fuerte para mí. Y en la vida no he traicionado a nadie, ¿no? Porque se va a entender que traicionar a otra persona es traicionar a mis propios principios, a mí mismo. Entonces, les digo con fuerza, con energía, vamos, con convicción, con fe, con esperanza. Vamos a recuperar la dignidad de Quito. Vamos a recuperar la patria. Y claro, y lo segundo es, no tenemos trabajo. Por eso, nuestra propuesta más importante es la generación de trabajo. Fíjate tú que este gobierno se ha dedicado a despedir a miles de funcionarios públicos. Exigencia del Fondo Monetario Internacional. Claro. Acaba de suscribir ahí un acuerdo. Violentando la Constitución de la República. Exactamente. Porque eso debió pasar por la Asamblea Nacional. Así es. ¿Qué significa? Dejarnos sin posibilidades de tener los derechos que habíamos ya adquirido. La educación, la salud. Nuestros niños tenían uniformes, tenían sus útiles escolares, tenían el desayuno. Fíjate tú, en la salud lo propio. Pero al achicar el Estado, se achica el presupuesto, se achica toda la gente que está trabajando ahí. Y claro, entonces son menos servicios para la gente que menos tiene. Vuelve ese país de antaño, ¿no? Ese país en donde lo público era sórdido, oscuro, desordenado, sucio. Así es. Porque no merecíamos otra cosa. Exactamente. Porque tener un espacio en donde te atiendan bien como te mereces, porque eres ser humano, porque eres persona, porque eres gente, eso no es para todo el mundo. Eso es solo para unos poquitos. Exactamente. Y eso es lo que vemos, ¿no? Yo digo que la ciudad y el país en este momento está secuestrada, Javier. Lograron secuestrarla. Es impresionante cómo este desgobierno de Moreno se aguantó 10 años con una paciencia absoluta, calladito, y ahora sacó todo lo peor, ¿no? Y en una componente, en una argolla, que ahora están ahí justamente para recuperar esos privilegios y someter al pueblo. Es muy evidente cómo Moreno apoya ahora, por ejemplo, a Moncayo. ¿Y quién es Moncayo? ¿No? Una persona, además, absolutamente incoherente que le dijo a Rafael Correa, usted ya gobernó, usted está enfermo de poder, debería irse. Hay gente joven que asuma. Él debería hacer lo mismo, pues. Ya fue alcalde dos veces, ¿no? Ya gobernó esta ciudad. Ya le hizo pedazos también. Igual debería irse y dejar a la juventud. Entonces hay una argolla ahí que además pusieron a este señor Rodas, que es producto de una construcción mediática, ¿no? Y que le falló a la derecha. ¿Qué le falló? Por eso ahora necesitan que entre Moncayo para dejar en la impunidad todo el desastre que deja haciendo Rodas a esta ciudad. Rodas le falló a la derecha, dices, porque no resultó el balón de ensayo que esperaron, ¿no? De la alcaldía de Quito a la presidencia de la República. Él pensó que era facilito cruzar la plaza. Pero no solo él, sino todos aquellos que lo empujaban, ¿no? Claro, claro. Él le falló a la derecha, le falló a todos sus votantes. Pero fíjate tú que también fue el producto de un voto de odio, ¿no? Voto de odio en contra de una persona, en contra de un proyecto político. Y mira, este es el resultado. Entonces, cuando tienes un gobierno que está despidiendo gente, cuando tienes un alcalde que le deja a la ciudad sumida en la corrupción, porque hay problemas muy serios, y cuando vuelves al pasado, que es lo que significa moncayo, tú ves ahí que hay un secuestro, ¿no? Hay un secuestro, hay una argolla, y la gente, claro, no sabe qué hacer, porque está desesperada, siente impotencia. ¿Cómo romper eso? Entonces, llegamos y decimos, hay que recuperar Quito, hay que recuperar la patria, le brillan los ojos a la gente, porque saben que la revolución hizo bien las cosas. Y antes de entrar a los temas específicos de lo que sería tu propuesta, que ya la has compartido con la gente, y que a estas alturas probablemente buena cantidad de esa gente conoce, que es lo que tú estás proponiendo, aunque nunca está de más que se insista en ese programa, ¿no? Claro que sí. Porque es probable que en cada nueva emisión de un programa como este se incorporan más personas a conocerte, ¿no? Pero antes de eso digo, la cuestión simbólica es tan potente en la traición que el más reciente paso que se ha dado para traicionar al proyecto que incluso se inscribió como programa de gobierno en el Consejo Nacional Electoral es la denuncia contra UNASUR. Nos vamos de UNASUR, denunciamos nuestra presencia en UNASUR para recuperar esa sede, para decir que fue un sueño loco, semejante sede, y para ofrecerla como el espacio para una universidad, con la demagogia de que es una universidad para los indígenas. Entonces, claro, no nos podemos oponer a eso. Sí nos podemos oponer incluso a estas traiciones simbólicas. Por supuesto. Es que Moreno no solo traicionó a sus compañeros, los usó, usó el prestigio de uno de los mejores presidentes que tuvo este país, usó todo el prestigio y el éxito del proyecto político como es la Revolución Ciudadana. Este presidente infame ha traicionado al pueblo completo porque nosotros ganamos estas elecciones con una propuesta que se notarizó y ahí lo que se decía es que se va a profundizar la Revolución Ciudadana. Es decir, más derechos, ¿no? Alcanzar hasta el último rincón de la patria. Sacar a más gente de la pobreza. Sacar a más gente de la pobreza, por supuesto. Y fíjate lo que ha hecho ahora. Este mismo acuerdo con el Fondo Monetario, salir de un proyecto necesario que significa la UNASUR, que es la integración de la patria grande, es que no tiene perdón ni olvido. Es impresionante. Y es lamentable como la dirigencia del movimiento indígena usa esto, ¿no? Qué lamentable porque el movimiento indígena, recordarás tú, Javier, en los 90 fueron quienes evitaron la privatización de este país. Recordarás tú, salían de todo lado, ¿no? Y ahí se sumaron los obreros, las mujeres, los jóvenes. Yo era muy joven en ese tiempo. Era irrumpen a mediados del mandato de Rodrigo Borja. Claro. El movimiento indígena con la CONAI, como un actor político. Habían muy buenos dirigentes que evitaron todo ese proceso de profundización del neoliberalismo. Y ahora, qué lamentable papel. Aliados con la derecha, solamente recibiendo cosas personales para ellos, para mantener sus cuotas políticas. Es doloroso. Demostración de estas alianzas de las que tú hablas, Moreno, presidente, Rodas, alcalde, es este simulacro de inauguración del metro que han hecho... Es un show. Fíjate que cuando Rodas propuso construir el Quito Cables, llegó a un parque en la Argelia Alta, un parquecito, limpiaron un pedacito, colocaron una cabina y te ponían unos lentes como el que ves tú esta de la... en el cine. Ajá. Ah, de para... Esos de... El 3D. El 3D, sí. Eso le ponían a los vecinos para que vean una pantalla y de ahí se imaginen cómo es que el cable les llevaba de la Argelia hasta el mercado mayorista. Ajá. Este hombre, este Rodas, siempre vivió en una ciudad virtual que no existe. Eso pasó hoy con Lenín Moreno y con el metro. No tiene todavía resuelto el sistema eléctrico. Lo que hizo hoy es falso. No tiene resuelto el sistema de recaudo. Es una mentira. Los dos hacen un buen dúo, ¿no? El uno destruye la ciudad y el otro la patria. Hay un cinismo vergonzoso. La ciudad tiene que enterarse que esto no funciona. Fíjate tú llevarle ahora al vagón del labrador hasta Iñequito. ¿Cómo lo hicieron empujando con carbón? ¿Cómo lo hicieron? No existe el sistema eléctrico, Javier. Porque recuerdas tú que Barrera deja el costo en 1.500 millones de dólares, el costo referencial. Rodas se lanza contra el metro y se demora año y medio en decir que firmo o no firmo, firmo o no firmo. Termina firmando con Odebrecht en 2.009 millones. ¿Qué es lo que hizo en este tiempo? Generó la especulación, ¿no? Para decir que Barrera, y esto inclusive lo dijo la Contraloría, es una barbaridad. Que el precio que dejó Barrera era muy bajo y que eso no puede afectarse de esa manera a la empresa privada. En vez de buscar bajar el precio en función de los quiteños, él lo subió a 2.009 millones. No ha respondido hasta ahora qué pasó con esos 500 millones adicionales. ¿Dónde está? Porque luego dice que Odebrecht es la empresa que más barato propuso el trabajo, la obra. Pero podrían decirte que mientras más tardas en concretar el proyecto, es decir, el ejemplo de la casa. Si tú la vas a construir en un año, tu presupuesto es 100. Pero si la vas a construir en 5 años, 6 años, 7 u 8 años, ese presupuesto ya no puede ser 100. Ese presupuesto se te sube probablemente a 150. Esa fue la estrategia de Rodas. Se demoró año y medio para que efectivamente diga lo que acabas de manifestar. Ya pasó un año y medio, ¿no es cierto? Entonces, la especulación del costo ya subió. Pero lo que te quiero decir es que luego dicen que Odebrecht fue la empresa que planteó el menor valor. Y hay una condicionante gravísima que dice Odebrecht, yo ahorita no puedo negociar con usted. Primero usted me adjudica el contrato y luego hablamos. Entonces, le adjudicó el contrato a Odebrecht y luego le dijo, señor municipio, señor Rodas, yo con usted no hablo. Pero te he escuchado, porque el metro está ahí, te he escuchado a ti, el metro está ahí, no está inaugurado todavía. No, posible. Si tú lo asumes con seriedad y conversas con la gente responsable del propio metro, te piden mínimo 12 meses más para conclusión de obras. No sé si estoy equivocado, no sé si ese es el dato que tú también manejas. Claro que sí. Pero te he escuchado decir, ok, de todas maneras el metro está ahí y es una oportunidad para Quito. ¿Por qué es una oportunidad para Quito? Claro que sí. Claro que es una oportunidad. Vamos a dar un salto a la modernidad. Ya. Claro que sí. Y no solo Quito, el país entero, ¿no? Sí nos lleva a otro momento de Quito, por supuesto. Primero hay que recordar que es una obra pensada desde la Revolución Ciudadana, luego financiada por el gobierno de Correa, ¿no? Y ahora, pero yo quiero decirte algo antes de decir lo que significa el metro, porque sí me parece importante. ¿Cómo puede ser posible, Javier, que toda institución o toda persona que se relacionó con Odebrecht tiene investigación, tiene proceso o está preso? Bueno, excepto Rodas. ¿Cómo entiendes eso? Cierro paréntesis, porque eso es para que la gente reflexione. Pero ya hablando de la obra, nos lleva hacia la modernidad y también nos obliga a repensar el sistema completo de movilidad de la ciudad. Eso es una maravilla, es una oportunidad única, porque yo hablaba de reorganizar el sistema, pero la verdad no existe ninguna organización. En realidad lo que se va a hacer ahora es organizar el sistema de movilidad por primera vez. Entonces tienes el gran sistema con subsistemas, que es el trollebus, que es el bus convencional, que es la movilidad alternativa como las bicicletas, ¿no? Tienes también los taxis. Entonces es un cúmulo que tienes que tú ver cómo vas a hacer. Tienes que redefinir rutas, destinos, inclusive los costos, ¿no? Ahí la relación con los transportistas es fundamental. Entonces es una oportunidad para un cambio cultural de fondo. Ahora, dices, tenemos que trabajar con el sistema integrado de transporte de Quito. En ese sistema integrado de transporte de Quito, por ejemplo, la llamada Ecovía, que tiene muy poco de Ecovía, se mueve con unos articulados a diésel, contaminadores. Compró rodas eso, ¿no? Es increíble. ¿Qué hacer con eso? Porque el tema del cambio climático, el tema del ambiente, y tú has trabajado algunos de esos temas, te recuerdo, en la recuperación de esa quebrada en Quitumbe, o por Quitumbe. ¿Cómo hacer con un sistema que hoy, cuando se incorpore el metro, está obsoleto y que no responde a las necesidades del siglo XXI, de una ciudad en el siglo XXI? ¿Qué hacer con todo eso? Bueno, dos cosas vamos a hacer. He podido conversar con los transportistas. Ya. Ellos que llegaron a un acuerdo con Roda se arrepienten como nunca antes, porque él les ofreció pagarles una compensación para no subir el pasaje. Tomando en cuenta que no se ha subido 15 años, ¿no? Aquí en Quito. Y ellos le decían, creo que como usted obtuvo tanto apoyo porque ganó con el sesenta y pico por ciento, se puede plantear una tarifa adecuada que los quitenios van a entender. Pues los asesores de Rodas le dijeron, no, porque él va a ser presidente de la República y no podemos afectar su imagen. Bueno, imagínate tú. Aceptan un acuerdo que es un simple convenio, que no tiene ningún anexo técnico para verificar la calidad y les empezó a pagar mil dólares mensuales, diciendo que él va a procurar además hacer lo que le corresponde al municipio para mejorar el transporte. No hizo nada. Ni siquiera les termina de pagar hasta ahora. Yo les pregunto a ellos, les digo, ¿cuáles son las lecciones? Me han dicho, queremos que sea nuestra alcaldesa y queremos proponerle caja común, calidad de servicio. Es un proyecto que ya desde la administración de Barrera se empezó a plantear para evitar los correríos esos. Y claro, yo les decía, ¿por qué no se puede evitar los correteos? ¿Y por qué no han hecho la caja común? Simple. Porque el convenio lo que dice es que te pagan por usuario trasladado. Mi propuesta es... Sigue el correrío. Claro, se pelean por el usuario. Mi propuesta es pagar por kilómetro recorrido. Entonces tú vas a saber cuántas vueltas se dan. Eso es facilito, ¿no? Digamos, de la Marín a, qué sé yo, Guamaní. Kilómetro recorrido. Tú le cancelas y pueden hacer caja común, porque eso es más equitativo. Pero, ¿qué hacemos, te decía, con estos obsoletos corredores exclusivos? Ahí voy. Que se los copiamos a los brasileños, a Curitiba, ¿no? Y que no es una mala idea los corredores exclusivos para el transporte público. Es que este Rodas hizo todo mal. ¿Recuerdas tú que votó las paradas existentes, cambió por otras? Sí. Sin embargo, trajo estos... Diarticulados. Diarticulados a diésel y con las rampas que no coincidan hasta ahora con las paradas. Todo es negociado, Javier. Todo. No, no ha pensado en la ciudad, no ha pensado en nada. Hablando con los transportistas, y por eso te quería terminar de contar. Ajá. Bueno, primero hemos resuelto el tema de evitar el correteo, segundo la calidad, y luego ellos me han planteado, vamos hacia la migración del transporte eléctrico. ¿Qué necesitamos? Ellos dicen, nosotros necesitamos ser sujetos de crédito. Ahí el aval municipal y del gobierno es importante para la deuda. O sea, transporte eléctrico sin el trole, sin el cable que te conecta, como es el trolebus, ya no hace falta eso. No, no hace falta. O sea, no necesitas tanta infraestructura para pasar del diésel al eléctrico. Exacto. Es decir, nuestros buses convencionales estarían dispuestos a ir migrando hacia el transporte eléctrico. En otra ciudad ya tenemos esos buses aquí en el Ecuador. En Guayaquil. Imagínate. Y Quito, que siempre ha sido la vanguardia, que siempre ha estado primero en todo, ha trazado con una vergüenza total. Pero esta es la buena noticia. Los transportistas están dispuestos a endeudarse. La otra pata que también te he escuchado es el tema de los taxis. Y también ahí tienes un planteamiento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué es lo que tú demandas de un servicio de taxi? La seguridad, que te lleven desde este punto y te trasladen hasta donde tú necesitas ir, que puedas pagar con tarjeta. Claro, las apps, esas que hay ahora. Exacto. Todo ese servicio, que es una maravilla, 24 horas. Pero la gente tiene que saber, es una maravilla, sí, es más seguro, no necesitas dinero en efectivo, te inscribes con una tarjeta, puedes monitorear. Yo desde otro celular, si es una hija mía, por ejemplo, que está usando ese taxi, puedo saber por la ruta que está utilizando. Es verdad, es producto de lo que hoy tenemos, todas estas aplicaciones. La tecnología. De acuerdo, pero también la gente tiene que saber que el propietario de esa tecnología, de ese app, de ese sistema, de esos algoritmos, no es el taxista. No lo es el taxista. No, no es. No es un ecuatoriano, probablemente está en alguna ciudad de algún país rico y un país desarrollado. Claro, lo único que tienes como servicio es la plataforma. Sí. Y ahí viene la parte negativa, digamos, ¿no? Primero, precarización laboral. Claro. No responden a nadie y quiénes serán. Segundo, no hay tal seguridad. No es cierto. Porque entonces, si yo tengo una hija o un hijo que está desempleado o tiene unas horitas y por ahí tengo un carrito viejo, entonces entro a la aplicación y listo, y le doy el servicio con licencia Sporman, sin conocer la ciudad. Eso no se conoce. Entonces, eso no es seguro porque no te está transportando un conductor profesional, ¿no? Segundo, el dinero sale del país y de la carrera que tú pagas le quitan el 30%, ¿no? Entonces, ¿qué les he dicho a los taxistas? Perfecto. Nosotros tenemos que, como la formalización lo dice y así dice la ley, tienen que dar ustedes el salto ya cualitativo urgente. Vamos a hacer, pues, esas plataformas tecnológicas para dar el servicio que la ciudadanía demanda, ¿no? Pero, ¿quiénes hacen las plataformas? Los estudiantes de la Politécnica Nacional, nuestros tecnólogos, nuestros ingenieros. Tenemos talento. Claro, y el municipio les respalda. Por eso ahora los señores taxistas andan gritando por ahí, Luisa Alcaldesa. Y yo quiero decirles a los jóvenes, sobre todo que son quienes más usan estas plataformas, que deben saber estas realidades. Parecería que es un buen servicio, pero no lo es. Pero la buena noticia es que vamos a tener ese servicio, pero con nuestra gente. La otra pata de todo este complejo sistema de movilidad dentro de la ciudad de Quito es, porque está ahí entre las aspiraciones de los ciudadanos, de los vecinos de Quito, es resolver el transporte, la movilidad en general. A veces resulta insoportable moverse por Quito, ¿no? Porque, y no solo por Quito, por las ciudades del Ecuador, porque hay esta idea de asociar, tener un vehículo, una demostración de mi superior estatus, ¿no? Tengo vehículo y todo el mundo quiere tener vehículo. Y ya no caben más vehículos en la ciudad. Y los atascos son las contradicciones de esta noción civilizatoria a la que hemos llegado, ¿no? Tenemos vehículo para movilizarnos, pero cuando nos queremos movilizar, lo que podríamos hacer en 10 minutos, hoy lo estamos haciendo en una hora, porque está saturado. ¿Qué has pensado en relación a todo eso? Decía que el metro es una oportunidad, entonces tú vas a tener servicio por la superficie, que es el trolebus, que además ahora va a llegar hasta Calderón, porque es bien importante eso. Luego tienes el metro que debe trasladar a 400 mil usuarios. Entonces, todos esos buses que ahora están sirviendo, sobre todo en el centro sur, en el centro norte, tienen que salir al fin a los barrios de la periferia que no tienen el transporte. Entonces vamos a tener esa posibilidad también, ¿verdad? Son alimentadores. Claro, pero también el bus convencional, ¿no? Y luego, ya para los valles, lo que es Cumbaya, Tumbaco, etcétera, ese túnel Guayasamiga hay que terminar de hacerlo. O bien un nuevo túnel, aprovechando la toneladora que está aquí, sería el colmo no hacerlo, o definitivamente el puente. Acuérdate que yo planteé como concejala... Ese túnel Guayasamiga se hizo en época de Paco Moncayo. Sí, y no terminó de hacerlo. Con solo dos carriles. Exacto, no te sirve mucho. Pero luego, o haces otro túnel o terminas de hacer el puente. Y te decía que te acuerdas que cuando Concejala se planteó este proyecto, yo manifesté de que se incorpore transporte público por ahí. Cuando yo vivía en Tumbaco, me trasladaba de Tumbaco hacia el partidero, era, ¿no? De Tumbaco en el Batán. Pero vivías en Tumbaco, en una escuela de Tumbaco. En una escuela, en la Víctor Manuel Penerrera, en el centro, sí. Entonces hay mucha gente de a pie, pues, que viene de los valles. ¿No? Pifo, Puembo, Tumbaco, Cumbaya. Los mismos estudiantes que dejarían de usar el uso exclusivo y podrían optar por un bus que pase por el túnel de Guayasamiga. Entonces te conectas muy rápido con el centro norte. Eso hay que terminar de hacer, sin duda. Y también había un proyecto que ya existe el estudio y que es transporte por cable desde la Carolina hacia los valles. Ese hay que hacer, no el martirio que significó Quito Cables en los barrios altos del noroccidente de Quito. Una universidad de Quito tiene todo el proyecto de esos cables para llegar desde la Carolina, bajar desde la Carolina hasta los valles. Y nos ahorraríamos un montón de vehículos circulando por esas saturadas vías de Quito. Ahora, el secreto, digamos así, o el milagro que hay que hacer en Quito urgente es mejorar el servicio del transporte público. Claro. Porque cuando tú tienes seguridad, no tienes acoso, no te roban, te respetan las paradas, etc., tú vas a preferir el transporte público, sin duda. Ahora, tú tuviste un pequeño accidente físico, ¿no? Ya te han sacado el yeso, estás mejor. Pero no has podido dejar las muletas todavía. Y me decías, me ha servido para aprender algo. Sí. Lo poco inclusiva que es esta ciudad. Increíblemente. Porque movilizándote con muletas has tenido que sortear millón de obstáculos. Eso desvela lo urgente que es. Por ejemplo, temas de aceras, son unas verdaderas... Accesos a edificios. Claro, son trampas. Totalmente. Son unas trampas las aceras que tenemos. Parece una cosa secundaria, superflua. Pero la gente que camina en la ciudad sufre todos estos temas. Así es. Como sufren las personas que tienen algún problema de capacidades, de discapacidad. Cuando tú dices, los vías articulados que trajo Rodas no coinciden en las paradas. Con las rampas. Con las rampas. Es un peligro. Estás dándole una cachetada a todas las personas que necesitan más bien facilidades para movilizarse. Y estos nuevos buses eléctricos, hay de estos que bajan totalmente hasta el piso y puedes acceder con silla eléctrica. Eso es una maravilla. Eso necesitamos con urgencia. Fíjate tú que ya ni siquiera estoy animada a hacer veredas con adoquines de colores. No quiero saber nada. Son una trampa. Porque además empiezan a salirse los adoquines. Nosotras las mujeres que nos gusta usar los tacos. Porque nos sentimos lindas, ¿no? Es una trampa. Se queda atrapado el taco. Yo me licié la pierna justamente en una vereda hecho pedazos. Hay que encementar como en Manhattan, me parece que es. Totalmente de cemento, no conozco, pero me has comentado. Y cada vez que me ha tocado ir a una vereda así, pienso en lo que me has dicho, ¿no? Hay que hacer eso. Y luego, mira, he tenido entrevistas, que ir a edificios y así. Me fui a una entrevista en la Fundación Vista para Todos. Y llegué cinco minutos más tarde. Y el periodista estaba muy molesto. Y cuando llegué y me vio así, dijo, ¿y qué le pasó? Y le digo, es su culpa. Me dice, ¿por qué es mi culpa? Digo, porque su edificio tiene ascensor hasta el octavo piso y usted tiene su radio en el noveno. Vengo subiendo con muletas un piso. Pero lo más escandaloso fue Teleamazonas, Javier. Ese edificio se cae. Ya, se cae. Tres pisos con muletas, ¿te imaginas? Entonces, no, no. Esta ciudad no es inclusiva. Los edificios no son inclusivos. La silla de ruedas, que además me regaló la Fundación Vista para Todos, que le agradezco un montón. No me quería poner para no parecerme a un personaje. Pero luego dije, lo voy a usar. Porque quiero ver qué pasa, ¿no? Y claro, iba con la pierna cruzada y saludando a todos, feliz. Feliz, vacilé muchísimo. Pero el rato de querer entrar a un edificio, no daba la puerta, la dimensión, no, no sirve. Entonces, le dejaba la silla acá, daba un saltito, le juntaba la silla, pasaba y me volvía a sentar. Increíble. Todo una odisea. Una odisea. Cuando tú revisas las aceras, volviendo al tema de las aceras, te das cuenta del cambio de valores que hemos tenido, ¿no? Todas las aceras, he visto unas nuevas, supuestamente lindas, como dices tú, de colores, aduquines. Pero cuando hay un garaje, la acera tiene un desnivel porque se ha privilegiado al auto. Así es. Se ha pensado en el auto. Sí. No hace falta afectar a la acera. Al auto, que tiene no sé cuántos caballos de fuerza, le haces una pequeñita subida entre la calle y la acera. Una rampa pequeña. Pequeña. Y no necesitas deformar la acera. Completa. Eso desvela que es el auto lo que nos ha animado. Hemos diseñado ciudades en este siglo XXI, no solo en el siglo XXI, desde el siglo XX, para autos y no para seres humanos. Y eso es una trampa porque cuando tienes la rampa, vienes a un acera así, tienes una rampa así, como no se la pinta ni nada, tú pensarías que estás caminando normalmente, pero ahí es una trampa y es bien peligroso. Pero me he encontrado también con sitios extraordinarios, pocos pero lindos. Hay un edificio frente al Colegio Benalcázar que tiene un restaurante en la Planta Baja. Acá en el norte. En el norte. Rampa desde la entrada, pero una tremenda rampa. Y adentro en el restaurante, rampas, rampas y rampas. Entonces puedes ir a todos los desniveles que tiene el restaurante a través de rampas. Muy lindo. Y ahora también estuve en un edificio muy interesante, igual, las medidas bien, pero de esos hay pocos. Entonces ahí... Pero eso también nos dice que hay gente que está preocupada en serio por los temas, por esos temas y que hay que contar con ellos. Hay que contar con ellos. Yo les felicité al edificio que iba, decía que cuando sea alcaldesa les voy a dar un premio. Bueno, ahí la normativa nos tiene que ayudar. Ya no podemos seguir aprobando construcción de edificios o este tipo de construcciones sin que nos sea inclusivo, pero de verdad hay que ir a ver. No puedes tener gradas, pero necesariamente la rampa, las medidas de las puertas, los ascensores que entran las sillas de ruedas, etc. Es conocida tu historia también en medio de esas luchas populares, el tema de la vivienda. Decía que es conocida esta historia de la recuperación de la quebrada. Eso apunta a un tema que hoy es clave y vital para todo el mundo y especialmente para los jóvenes. ¿Qué hacemos con el cambio climático? ¿Qué hacemos con el tema ecológico? ¿Cómo hacemos de Quito una ciudad más amable, más llena de árboles, más llena de sombras? Quito está en la mitad del mundo. El sol a veces de mediodía te calcina. Claro, es implacable, sí. Sí, te calcina. Así como nos da muchos beneficios el sol, también puede ser un asesino el sol. Así que necesitamos más amabilidad en ese aspecto. Quebradas, parques, avenidas, arborizadas, son temas claves. ¿Qué has pensado en eso? Cuando voy a la Marín, tengo desesperación. Tú has visto desde la plazoleta a la Marín, la parte alta hasta el Trébol, hay unos pencos gigantes. Es como, perdóname, pero es que no puedo expresarlo de otra manera. Es como para evitar que cruzara ganado. Es grosero. Pero lo propio encuentras en la avenida Maldonado, hacia el sur, y en la avenida 10 de Agosto, hacia el norte. Es horrible. Yo entiendo que la idea es que no cruces por cualquier lado, ¿no? Pero si efectivamente la ciudad estaría a pensar en la gente, no tendríamos tantos pasos a desnivel, no tendríamos tantos estos pasos peatonales elevados. Lo que tendrías son ahí semáforos inteligentes, donde la gente tenga que aplastar y decir un momentito que tengo que cruzar. Y lo que tendrías es unos arupos en las avenidas, para que cambien de color, para que nos den olores a la ciudad, para que nuestras aves vuelvan. Pues vamos a transformar totalmente la ciudad. La vamos a hacer linda, colorida. Imagínate el panecillo con todos esos árboles de colores. Y estas avenidas que te cuento. Estos pencos, estas plantas que son bondadosas, pero no acá, ¿no es cierto? Con las puntas así, hasta genera violencia en la gente, porque es una cosa que te pone alerta, digo yo. Entonces, la ciudad en sí se la siente tosca, se la siente violenta, no es amable, no es amigable. Y a propósito de violencia y esta actitud tosca, siendo tu mujer, ¿cómo hacemos de Quito una ciudad inclusiva, porque cuida el tema de la violencia de género? Es decir, porque lo rechaza, quiero decir más bien, más claramente, ha habido recientes marchas, para nada, de lesnables, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hay temas claves, vitales, en relación a la mujer. Y tú eres una mujer. ¿Cómo encarar esos temas? ¿Cómo dirigirte a las mujeres de Quito, que Quito va a procurar ser una ciudad más amable con ellas? Claro que sí. Hemos sentido también, con mucho dolor, cómo se pretende naturalizar los femicidios. Un gobierno incapaz de darle seguridad a la gente. Hay un desgobierno total. Yo digo, ahora ya no hay alcalde, tampoco hay gobierno. En avenidas importantes, la delincuencia ha hecho de las suyas asesinatos de frente. O sea, una cosa increíble. Pero cuando hablamos de las mujeres, efectivamente, nosotras tenemos una forma de ver la vida distinta. Es como más completa, más integral. Por eso es que mi plan de ciudad no habla solamente del aspecto material, sino de lo más descuidado ahora, el tema ambiental y el cultural. Yo creo que es necesario sacar de nosotros lo mejor, recuperar esos valores que significa el respeto, la colaboración, la solidaridad entre los ciudadanos, cuidarnos los unos a los otros, saber que necesitamos respetarnos mutuamente. Hace falta bajar el nivel de violencia. O, perdona las interrupciones, Luisa, cuando la ciudad es ocupada por los vecinos, cuando la transitamos, cuando nos apropiamos de sus parques, de sus plazas, de sus aceras, de sus parterres, cuando caminamos la ciudad, la ciudad se vuelve segura. Sin duda. Porque es nuestra. Exacto. Porque cuando la abandonamos, claro, no solo la abandonamos físicamente, simbólicamente, realmente, entonces, campea cualquier cosa. Totalmente. Pero también ahí los liderazgos son bien importantes. Si tienes un presidente que hace mofa, ¿no es cierto?, del uso de los parques, con todo lo que ha dicho, que los niños ahí, no sé qué, o sea, ni siquiera quiero repetirlo. Si tienes un ex-presidente como este señor Bucarán que insulta a las mujeres, ¿no?, y que aviva ese machismo, ese morbo horrible, si tienes un gobierno que no dice nada al respecto, entonces, ¿qué esperas de los ciudadanos? ¿Cuál es el comportamiento? También si tienes gente que está sufriendo porque le botan del trabajo y no tienes respuesta. Si tienes el caos vehicular, ¿cómo bajas el nivel de violencia? Si tienes gente que quiere y disfruta con matar a un animal, torturar a un animal, ¿de qué estamos hablando? Claro. Has dicho, sí, eso es importante, pero antes de pasar al tema de las corridas de toros porque tienes una propuesta que es bien importante desde mi punto de vista, algunos podrían considerarla simbólica, pero no. Bueno, los símbolos son importantes en todos los temas de la cultura. Ya sé que vas a hacer algo con esa plaza de toros que está a la entrada prácticamente del centro histórico, pero las mujeres se han movilizado también alrededor de una idea muy fuerte. Discutamos. Las mujeres dicen yo quiero manejar mi cuerpo, yo sé qué hacer con mi cuerpo y las mujeres le están proponiendo a la sociedad entera discutamos el tema del aborto. Hay que discutirlo más, por supuesto que sí. Lo bueno es que los seres humanos somos más cultura que herencia genética, ¿no? Somos esa construcción. Yo cuando descubrí eso, Javier, pegué el grito de la libertad. Leía a Víctor Frank en este libro El sentido de la vida de Víctor Frank. Él trabajó esta técnica que se llama la logoterapia. Él estuvo en los campos de concentración. Es extraordinario este autor y él decía, él dice en su libro somos más culturales que herencia genética. Yo dije, fabuloso. Porque eso entonces implica y da la oportunidad que los seres humanos evolucionemos hacia ser mejores. No hay un determinismo genético que nos condiciona y que hace inevitable que hacia allá vamos todos y no hay nada que hacer. Imagínate lo que sería, ¿no? Entonces, no es que voy a heredar esto o lo otro. Y esa es la oportunidad de la verdadera libertad, ¿no? Ser lo mejor que podamos ser. Entonces, Quito puede ser eso con sus mujeres. Amarlas, respetarlas, apoyarlas, generar oportunidades de trabajo, sus derechos políticos, sus derechos económicos, ¿no? Una sociedad mucho más incluyente, una sociedad más afectiva. Por eso vamos a trabajar mucho con las familias, todo lo que se entiende ahora como familia. Y las mujeres hablan mucho de las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades. Bueno, ahora los jóvenes ya no están tan, digo yo, vetados, ¿no? O sea, o condicionados a hacer este rol o este otro rol. Ya los jóvenes están más abiertos en eso. Entonces, hay que trabajar en los barrios, con la cohesión en los barrios, con este nuevo mensaje de lo que significa ser hombre, ser mujer. Hay que meterse mucho en la educación. Lo bueno es que el municipio tiene escuelas municipales y puede ahí intervenir, ¿no? Hay que trabajar la autoestima de nuestras niñas, que se sepan inteligentes. Como dice mi nieto, le dice a su prima, le dice, tú eres magnífica, inteligente y bella. Y le dice, mujer, solo sé más prudente. Le digo, ¿por qué le dices así? Dice, porque se sube a la mesa y de ahí quiere lanzarse. Sí. Pero mira, mi nieto le trata así. ¿Qué edad tiene esa nieta? Ella tiene cinco y el seis. Entonces le cuida y le dice, mujer, sé prudente. Y luego le dicen, eres magnífica y bella. Imagínate eso. Eso necesitamos las niñas, los niños. Entonces vamos a trabajar mucho en la educación con ellos. Y para las mujeres de forma particular, tenemos un fondo, tenemos plata. Pero es suficiente. Porque el gobierno central del que has hablado y has criticado tanto, ya le quitó presupuesto. Retiró fondos sobre el tema de la mujer. Sí. Y entonces, ¿qué resultados puedes esperar? No, yo del gobierno nada. O sea, terminamos las elecciones y salgo primerita a encabezar la recolección de firmas para la revocatoria. O sea, no es posible que se burle la constitución, que se burle todo, ¿no? No cuento con este gobierno. Te decía que el municipio tiene un fondo. Es un fondo creado del 0.5% de toda instancia municipal que tiene que poner ahí. Ningún alcalde lo ha usado, obviamente, porque vienen de esta cultura machista y les vale. ¿No? Ahí está, 37 millones de dólares, Javier. Yo voy a subir ese porcentaje al 1%. Vamos a tener 4 millones de dólares por año. Yo te digo, eso no es suficiente, pero ese recurso va a servir para mejorar la política de género, para hacer campañas verdaderas, reales, profundas, en apoyo a las mujeres, para combatir lo que es el femicidio y trabajar. Hay ONGs especializadas en esto. No me tengo que inventar nada. Y no empatar femicidio con xenofobia, por ejemplo. No, pues, es totalmente diferente. O sea, el femicidio es que te matan por el hecho de ser mujer. Es terrible. Eso creo que es la expresión más fuerte de lo que significa el ejercicio del poder. Hacerte saber quién tiene el poder. El patriarcado. hasta la vida. Claro. Cuando hablas de ese tema, tienes que dirigirte entonces más a los hombrecitos, a nosotros los hombres. Claro. Bueno, yo he sido irreverente toda mi vida. Ajá. ¿No? No he soportado maltrato de nadie, pero te digo que cuando creces en la pobreza, Javier, te cuesta salir del sometimiento. Porque la pobreza es la peor violencia que puedes tener. Y tú crees... Y la pobreza también en determinados temas puede ser una suerte de chantaje también. Terrible. Yo conocí a una amiga mía que sufría mucho con un señor que le maltrataba mucho. Y yo le decía ¿por qué te casaste con él? Y me decía por hambre. porque él me daba de comer en mi casa no había que comer. ¿Y por qué no lo dejas? Porque no sé de qué voy a vivir. No era tanto eso porque lo que generas luego es la dependencia emocional que es la más difícil de salir. Porque a la final con la... Puedes tener tus recursos, puedes ser brillante, puedes ser una mujer profesional, pero ¿qué haces con un tipejo ahí? Es la dependencia emocional porque desde pequeñita te dijeron que no sirves para nada, que solo apoyas, que tienes que vivir para servir. Eso cuesta y eso es un proceso que tienes que estar ahí para saberte capaz, para saberte tú. Esos temas que... Muy, muy tenaz, muy, muy de fondo. Que son importantes, ¿no? Pero esos temas que has señalado y que has hablado de este autor que dice... Víctor Frank. Más somos cultura que cuestión genética y que suscita esta esperanza enorme en ti y que probablemente en gente que te escucha debe de utilizar desde mi punto de vista a la cultura, la cultura entendida como todo lo que el ser humano es capaz de hacer, ¿no? Sí. No solo las artes, también las artes. Los valores. Pero los presupuestos municipales, Luisa, normalmente tratan a los temas culturales como la cenicienta de las políticas de un gobierno local. ¿Qué hacer? Es decir, a la cultura al último le asignas un presupuesto y ahí que se bata como pueda. Y además solamente para eventos. Claro, exacto, solo lo artístico. Volviendo a mi plan de ciudad, acuérdate, el aspecto o la dimensión material, ambiental y cultural. Ajá. Y cuando hablamos de la dimensión cultural, lo que yo le propongo a la ciudad es justamente a sacudirnos y a volver a vivir esos valores que Quito sí los tiene. Porque Quito ha sido siempre progresista, irreverente, rebelde, solidario. Siempre. El otro día Juan Pajimiño, el historiador, te hacía un listado y hay que remontarse a siglos de historia para reconocer todas las luchas populares que Quito ha tenido. Claro, claro que sí. Entonces, ¿dónde se quedó ese Quito? Está guardadito, solo hay que desempolvar esos valores. Esa es una transformación cultural. Y desde las artes, todo el mensaje que puede llegar. Que Quito no huele a naftalina, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, un artista popular está transmitiendo cultura, mensaje. Una obra de arte, un cuadro. Yo me imagino el metro lleno de obra de arte, murales, pero también de nuestros músicos que nos vayan dando mensajes. Los cantos a las mujeres, ¿no es cierto? Los cantos a la ciudad. Yo me acordaba ahora, fíjate, de un artista bien popular. A ver, ¿cómo se llama? Pero, por ejemplo, él le canta a las vendedoras de choclo con queso o al pantalón chicle, espérate, ¿qué otro más? Al trolebus, Bayron Caicedo. Ahí está, alguien sopló. Sí. Si estuviese en la escuela ya tuviese un posto cero, porque alguien te sopló. Pero bueno, yo sé las canciones, fíjate, no me acordaba. ¿Cómo se llama, Bayron? Bayron Caicedo. Caicedo. ¿Con ese apellido es de origen afro? No. No, él es de la Amazonía, pero él va contando las historias de la ciudad, lo que pasa en la ciudad, es maravilloso. Y te cuenta del trolebus, te cuenta cuando se alió a la moda los pantalones pegaditos, que decían pantalones chicle, te cuentan de la venta de esto, del choclo, que tú encuentras en cualquier esquina de un barrio popular con el quesito derritido arriba. Y esos son los cantos que son cultura, que hablan de nosotros, entonces las artes también nos ayudan mucho. Entonces, desde ahí se requiere una transformación cultural que nos ayude a cambiar el chivo. ¿Qué vas a hacer con esa plaza? La plaza de toros que está al entre... ¿Cómo se llama la plaza? Se me escapó el nombre. Belmonte. Belmonte. También me suplaron. Ya ves. Entre el público tenemos gente muy inteligente. Sí. Que conoce Quito. ¿Qué vas a hacer con la plaza Belmonte? Bueno, yo sueño con construir 100 centros de desarrollo comunitario. Ah, qué maravilla. Eso también nos va a ayudar mucho. Fíjate esta cafetería maravillosa. O sea, para mí es un centro cultural porque si vamos viendo toda la obra que hay aquí, los cantos que se expresan, etcétera. Los centros de desarrollo cultural lo que pretenden es proteger a nuestros niños y nuestros jóvenes. Justamente alejar de drogas y de este tipo de cosas que no les hacen nada bien. ¿Para qué van a servir? Mientras papá mamá está trabajando, los chicos llegan a casa, almuerzan, cogen su mochila y van al centro cultural. Van a tener tareas dirigidas que es una ayuda que no tienes idea para las mujeres. Yo solía llegar siete, ocho de la noche después del trabajo y mis guaguas, mami, me faltó esto, no entiendo esta parte. Ah, ¿y sabes qué? Había que comprar una lámina. En vez de abrazarle, quería torcerle un rato. Entonces, estos centros... Había que salir a comprar la lámina. Había que salir, terminar de hacer la tarea con ellos y el trabajo manual y bueno, en fin. O sea, eran dos, tres horas más de trabajo. Claro. Los centros, estos comunitarios, van a ayudar con tareas dirigidas a nuestros guaguas y luego dejan la mochila y se van a los talleres de canto, de danza, de teatro, de lo que haya. Pero también van a estar ahí los abuelitos, ellos contando cuentos, enseñando a tocar guitarra, las abuelitas tejiendo, yo qué sé. Entonces, estos centros van a ayudar también a la construcción de valores y a la transformación cultural. Y uno de esos centros va a ser la Plaza Belmonte. No queremos saber nada más de toros con la tortura del animal. Yo nunca he ido a la Plaza de Toros. Además, este pueblo se pronunció en consulta popular. Vamos a respetar esa consulta popular. Sí, pero como se han venido burlando incluso de la Constitución, hay que estar vigilantes, ¿no? Claro. Para que no se sigan burlando de otras. Fíjate que lamentable, ¿no? Moreno es taurino, Moncayo es taurino, tiene sus amigos. Este gobierno tiene algunos taurinos. Claro, eso te digo. Y Moncayo además lo que ha dicho es se tiene que preferir a los negocios porque eso genera trabajo. Todo lo que signifique no a la violencia estamos aportando justamente a este nuevo momento de las mujeres que también beneficia a los hombres de estas nuevas masculinidades. Es decir, nada más que paz, afecto, cariño, alegría. Entonces, adiós todos conmigo. Esto del martirio. Pero otra de las violencias contra los animales es la cantidad de perritos, por ejemplo, muertos en las vías. Claro que ahí hay un problema también que corresponde a la propia persona que cree que tener un cachorrito es como un juguetito y no lo reconoce como un ser vivo. Claro. Que tienes que cuidarle, alimentarle. Exacto. Hoy suscribí un acuerdo con el Consejo Ciudadano de los Animalistas justo hablando de perritos con ellos. Entonces, ahí hay tres cosas que hay que hacer urgente. Primero, un registro. Hay que levantar cuántos perritos tenemos, gatos, perros, etcétera. Lo segundo, una campaña seria de adopción pero sobre la marcha esterilización. Eso hay que hacer volando. Y ellos me decían nosotros venimos en esto 20 años, 15 años, 10 años, perfecto. El municipio lo que tiene que hacer es delegar Alianza Público Comunitario para la Política Pública en Género en el tema animalista porque hay ONGs de sacarse el sombrero. Son especialistas y saben qué hacer. Entonces, ¿para qué voy a inventarme el agua tibia? O todo, tener que acaparar porque además, de paso, fortaleces a la sociedad civil organizada porque a la final una autoridad es pasajera pero si fortaleces la participación ciudadana involucras en la política pública eso prevalece y venga quien venga luego va a exigir que eso continúe. Viniendo acá tienes un banner, ¿cómo le dicen? Sí, un banner. Un banner. Una lona. Sí, una lona mejor para no usar el inglés. Ah, sí, una lona. Que dice como hay una propuesta Toditito 5 Todito 5. Tú dices desde las 5 para Toditito Quito. Sí, hasta el último rincón de Quito. Hasta el último rincón de Quito. ¿Cómo vas a hacer eso? Digo, ¿cómo dirigirte y lo voy a plantear con toda la franqueza que puedo de la que soy capaz? ¿Cómo dirigirte a esas gente que forman parte de los vecinos de Quito que te miran repletos de prejuicios? ¿Cómo te diriges a ellos? Y prejuicios que están abonados desde los propios medios comerciales, ¿no? ¿Cómo piensas hacer? ¿Cómo ya sé que no el 100% pero de todas maneras esos vecinos van a esperar de ti que atiendas también sus necesidades? ¿Cómo lo vas a hacer? Hablándole claramente como tú lo has dicho yo soy de los sectores populares no tengo ningún deseo de ser de ningún otro sector me siento feliz cómoda siendo como soy te quedas en quitumbe claro o sea no soy arribista y puedo irme a vivir a otro lado pero siempre en los sectores populares porque de eso hay un montón creo que somos la mayoría ¿no es cierto? yo además creo en una clase media de mi ciudad que es progresista inteligente que ha estado apoyando permanentemente a que los procesos de democracia de mayor participación avancen a ellos yo les llamo es decir una mujer sencilla pero capaz como me dice Rafael ¿no? puede representar a todos los sectores inclusive a las clases que tienen muchísimos recursos yo les digo para paz y tranquilidad de la gente que tiene mucha plata es necesario que todo el mundo tenga trabajo tenga vivienda esté en paz porque entonces va a haber menos delincuencia menos inseguridad menos problemas en su ciudad donde ellos están viviendo no es de propiedad de la gente que tiene dinero la estética exacto como no es de propiedad de los pobres la solidaridad cada uno de nosotros tiene su estética exacto y todos es intrínseco el ser humano la solidaridad yo creo que la gente que tiene recursos también es solidaria entonces que confíen que nosotros somos gente capaz gente de paz pero sobre todo gente muy trabajadora a propósito de estética ¿te parece secundario? por ejemplo hemos hablado algo de la contaminación de los buses el error de privilegiar seguir con lo de los diésel cuando se puede o diésel cuando se puede eléctricos ¿te parece secundario que por ejemplo tengamos contaminación visual tan fuerte también en Quito tanto cablerío Rodas también suspendió los planes de superamiento de cables Barrera avanzó bien con eso que tanto afectan y que tanto contaminan visualmente también a una ciudad a mí me pasó una cosa que no sabía que era fue así un golpe a la vista tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires que ciudad más linda es así nostálgica pero es hermosa ¿no? sí pero algo algo no me gustaba algo decía esto es raro y cuando volví a Quito me puse a mirar el centro histórico que es así de bello y hermoso y tuve una segunda oportunidad de ir a Buenos Aires y me di cuenta que era y era la contaminación visual Buenos Aires está muy contaminado visualmente llena de rótulos gigantescos en pleno centro histórico dije no es esto lo que me molesta que mal pero nuestra ciudad excepto el centro histórico está invadida está invadida ¿no? de publicidad de propaganda y por supuesto esto no nos hace bien porque además también es peligroso distrae a quien conduce distrae y eso también puede causar problemas todo eso tenemos que ir normando de forma adecuada yo recuerdo que le hicieron un problema a Barrera cuando él prohibió justamente este tipo de publicidad de ciertos sectores le demandaron ¿no? es increíble pero claro cuando quiere imponerse el mercado sobre la vida de la gente ahí tenemos problemas pero yo creo que cuando nosotros logremos identificar adecuadamente zonas donde puedes hacer publicidad pues ningún problema pero las otras se tienen que necesariamente respetar y es porque tienes que procurar que nuestra gente tenga serenidad y no esté histérica ¿has visto como en los carros no se dan paso se gritan es impresionante por eso todo lo que signifique bajar la violencia lo vamos a hacer sin ningún temor y ya ha habido pruebas en la propia América Latina que desde las ciudades bien manejadas se puede proponer un proyecto incluso de país claro las ciudades han mandado desde lo local hacia lo nacional y también la paradoja es que serías la alcalde de Quito pero tampoco podemos olvidarnos de lo local más pequeño las parroquias rurales bueno van a ser mis mimadas ¿por qué razón? primero porque han sido totalmente olvidadas cuando hay una riqueza extraordinaria en la ruralidad de Quito excepto Calderón y Conocoto que ya es un poco más urbano pero que ahí vamos a duplicar los presupuestos a llevar transporte a mejorar muchas cosas allí la ruralidad de Quito primero que viene a ser el espacio donde se tiene que necesariamente producir nuestros alimentos de forma más sana y ahí estamos con Paola Pavón para la prefectura en un plan único yo le decía a Tonelo que es su viceprefecto toda la composta que saque de la basura porque de la basura vamos a generar el abono te lo voy a entregar de tal forma que vayas y produzcas en los cantones que son totalmente agrícolas ¿no? en Pichincha que lo uses en nuestras parroquias rurales pero que tendremos que hacer ahí mejorar los caminos ¿no es cierto? la conectividad ya nos dejó haciendo el más y Rafael conectividad por doquier pero al interior nos falta todavía ¿no? la infraestructura necesaria pero además de eso todo lo que significa la soberanía alimentaria de Quito yo digo si se nos enojan los otros cantones morimos de hambre por eso hay que apoyar a la ruralidad en ese sentido la producción familiar y todo eso ¿no? porque Quito es el 87% de la provincia Quito pero eso que puede ser visto como un problema de hecho lo es en ciertos aspectos se vuelve el centro que demanda todo claro y el resto puede proveerle a ese centro que demanda todo y nos complementamos exacto además en la ruralidad te quiero contar dos proyectos más que tengo con la ruralidad es el turismo hay tanta historia tanta cultura en la ruralidad tanta gastronomía donde vas es diferente ¿no? hay que proyectar el turismo hacia allá no solo San Antonio la mitad del mundo donde vas encuentras o cabalgatas o cascadas encuentras que los que los yumbos que las historias de no sé qué es una maravilla y no se está aprovechando de forma adecuada y una cosa que he visto que hace falta urgentemente en las parroquias es espacios de recreación tú tienes el parque central la iglesia y se acabó y no tienes espacios de recreación la estructura de la colonia exacto no hay más pero donde hay canchas deportivas para jugar básquet fútbol patinaje qué sé yo pero también recreación pasiva para caminar para respirar aire puro o espacios para un concierto espacios para la cultura expresión de arte no hay pues me he puesto como meta que cada parroquia tenga esos espacios antes de que terminen de urbanizarse porque es una locura pero dotarle de esa posibilidad también me parece que es importante y ahí sí yo voy a crear un espacio institucional para el fomento y el desarrollo de la ruralidad de Quito porque está olvidada y hay que recuperar desde ahí eso es potenciarle también a Quito como distrito cómo piensas cerrar la campaña estás a poquitos días ya de cerrar la campaña cómo darle un espíritu muy festivo a todo esto que ha sido toda una campaña sobrevivir una campaña es bastante es un acto como de valentía como de fuerza como de resistencia pero mira es increíble cuál es el otro sentimiento que vence al miedo es el amor y el amor te da entusiasmo cada mañana me despierto y recuerdo la razón por la cual estoy participando y no es otra cosa que la vocación del servicio y el amor a la gente y cuando me encuentro con la gente en la calle y la gente más sencilla se acerca me abraza y me dice vuelve la esperanza y tiene que ganar es impresionante yo no me creo la heroína de nada ni la salvadora de nadie pero sí también me conozco y sé cómo vivo la vida y es con mucha entrega y sé que si voy a administrar esta ciudad y a liderarla lo voy a hacer al cien por ciento ¿no? entonces eso me ilusiona porque yo no estoy pensando en otra cosa que si no servirle a Quito en las horas de trabajo que tengo en todo lo que hay que hacer en las cientos de reuniones que voy a tener con un montón de actores sociales porque sola es imposible se requiere una minga para la ciudad y entonces cuando pienso todo en eso en la mañana que me quedo cinco minutos ahí volando proyectándome me viene el entusiasmo y salgo con una alegría indescriptible toda mi campaña ha sido alegría total así no de decir vamos a un ritmo de qué de catorce dieciséis horas diecisiete de diecisiete horas diarias y eso entrevistas caminatas reuniones caravanas de todo y eso desde el despacho de Manuela que lindo se va a tener que sostener porque solucionar los temas de una ciudad te demanda mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo claro que sí pero también depende de tu modelo de gobierno entonces primero yo ya estoy pensando en el equipo la gente comprometida la gente trabajadora que tenga experiencia conocimiento pero también mucha juventud porque requerimos mucho dinamismo también una combinación ahí muy linda y mucha participación ciudadana y delegación delegación yo digo el estado en cualquier dimensión que se encuentre junta parroquial lo que fuera hasta el gobierno tiene que garantizar derechos y eso es indelegable pero el resto es totalmente delegable entonces vamos a delegar bastante y quiero volver a algo que no te pude desarrollar y que es el tema de la cultura nosotros le vamos a poner harto presupuesto a la cultura porque no es las fiestas de Quito no es las corridas de toros no es justamente volver a trabajar a revitalizar la identidad de esta capitalidad como tú sueles decirlo esta ciudad que acoge a propios y extraños que tiene una diversidad gigante ya tenemos aquí de todo lado no solo de nuestro país sino del mundo entonces ahí hay que ponerle recursos pues a a la cultura para que el año entero estemos trabajando en todo lo que eso significa en la diversidad en la interculturalidad en la parte patrimonial de la infraestructura pero también lo intangible nuestros artistas los artistas populares los grafiteros los rockeros los jijoperos los que cantan música ecuatoriana todos ellos van a tener harto trabajo porque tenemos que consolidar de una vez una identidad quitaña muy muy fuerte entonces el equipo está pensado así y esta delegación lo que va a hacer es fortalecer la participación ciudadana de tal forma que cuando me vaya seguro va a venir alguien mejor que yo y va a seguir fomentando la participación y la gente va a exigir eso y también hay que tener la capacidad de ejecutar los presupuestos porque es imperdonable que tengas recursos que los devuelves porque no los pudiste no supiste utilizarlos claro y eso obedece a la capacidad que tengas de trasladar tu sueño primero a la ciudadanía para que se empodere y se involucre y luego también al consejo metropolitano yo me acuerdo que Barreras llegó con seis concejales y si no hubiera sido antipático le hubiera ido mejor él tenía dos problemas le tenía miedo a la gente y segundo él creía que sabía todo y de verdad era muy preparado pero ese ego le distanció ¿no? porque yo suelo decir quiero ser feliz o tener la razón no prefiero ser feliz y aunque lo sé me callo para que te sientas bien cuando me transmites una idea y te digo genial me parece bacán eso vamos a hacer y aunque me lo sé me siento en el ego porque esa es la idea ¿no es cierto? de compartir y entonces yo digo el consejo metropolitano tiene que también empoderarse de un proyecto y alimentarlo no porque no es de tu ideología no vas a coger una buena idea lo alimentas lo proyectas y lo hacemos juntos y ahí tenga agenda legislativa y trabaje ¿no? y vamos haciéndolo juntos entonces yo creo que si es posible recuperar el liderazgo de Quito lo vamos a hacer con mucho entusiasmo pero ahora ya nos vamos ya me han marcado que el tiempo ya lo hemos superado pero es la plataforma colectivosa así que no hacemos tanto drama frente a eso pero digo ahora que has probado en medio de una campaña y en medio de todos los obstáculos que se quieren poner a determinada tendencia y has probado el trato que dan los medios como ocultan y como sobredimensionan habrás llegado a la conclusión pregunto no afirmo que también va a ser necesario tener comunicación con la ciudadanía sin duda fortalecer la radio municipal me imagino fortalecer los medios de comunicación que tengas a tu alcance ahí ya nos quedó una lección Javier nos quedó una lección es decir si hay que fortalecer la radio municipal y estoy pensando también en televisión pública local que además ¿sabes qué? como somos la capital del Ecuador todos los temas nacionales invaden a Quito y no se habla de Quito ese es un problema entonces vamos a tener un canal para Quito canal televisivo para Quito te gusta mucho Argentina ya lo has dicho o Buenos Aires cerquita de Buenos Aires está Montevideo claro y la televisión pública más o de las más importantes es la televisión pública de Montevideo de la ciudad claro eso hay que hablar de la ciudad yo les decía a estos periodistas de estos medios elitistas ¿por qué no hablan de Quito? se matan hablando de los 10 años nefastos de Correa qué horror y Rodas con toda su corrupción ¿qué? entonces eso me hace pensar también que necesitas hablar de la ciudad todo el tiempo y ahí requieres medios propios pero decía nos queda una lección tenemos que ir a fortalecer a Colectivox por ejemplo a otros medios digitales a medios comunitarios porque se cambia de gobierno y luego eso queda en manos de quién entonces estos medios comunitarios son los que están en manos de la sociedad civil y que desde ahí vamos a tener otras verdades y vas a tener que encarar a un contralor si sigue siendo un contralor con este perfil que te va a presentar más obstáculos el otro día el señor Trujillo que hoy quiere desaparecer al Consejo de Participación ciudadana ya no saben qué hacer una vez que lo han utilizado decía nos descuidamos de cambiar al contralor porque el presidente Moreno nos distrajo con otros temas y no pudimos elegir a un contralor porque el contralor actual no tiene no tiene nombramiento claro no es no es el contralor fíjate cómo se han detenido todos los procesos de fiscalización que hizo hicimos como consejo yo te digo ahí todavía no tenemos el informe del metro este de los taxis de Maceo yo quiero que ahí la ciudad sepa Moncayo es Rodas por donde lo vean hasta su binomio para para prefecto es exfuncionario de Rodas está clarito no y aquí quisiera decir que con Paola nos hemos entendido tan bien porque además nos conocemos desde muy jóvenes y ella siempre hablaba de la provincia y yo siempre de la comunidad de la ciudad y decíamos con ella lo bueno es que tú no quieres ser alcalde ni yo prefecta porque eso también ha sido una cosa increíble quieren ser prefectos para luego ser alcaldes y los alcaldes quieren ser presidentes no es nuestro caso yo me he especializado en temas de la ciudad mi título es gestora para el desarrollo local entonces fíjate tú cómo es que ahora se ve esta contraloría totalmente al servicio de un gobierno que usa todo el mundo y ahí esta componenda que yo te decía para mí es un secuestro Quito tiene que salir del voto de odio Quito tiene que romper y terminar con ese secuestro que está la ciudad Quito sí puede progresar con gente decente porque sí la hay y somos la mayoría así que como sé decir con convicción con fe y con esperanza vamos a vencer este 24 de marzo y además tenemos que irnos porque te vi viendo el reloj tú misma probablemente tienes alguna otra cosa tu agenda no termina aquí no son 17 horas y tienes que hacer más reuniones pero como decía Rafael cuando le preguntábamos cómo se siente al final de la jornada decía cansado pero satisfecho él nos puso la vara muy alta ¿no? estás cansada pero satisfecha cansada pero satisfecha y agradecida Javier muy agradecida esta campaña casi sin recursos económicos pero todos los días hay apoyo todos los días de cualquier forma inclusive prestándonos las instalaciones como esta bella cafetería de la casa de Juan de todas las maneras y ahí es cuando le agradezco a la vida es extraordinario el cariño de la gente apoyos como el tuyo de hacernos una entrevista y así de todo mundo una compañera venía con unas paletitas de helado con un corazón por el día de la mujer y yo fui a un lugar no muy amable conmigo y ella acompañándome al lado entonces yo quería salir pronto ventajosamente siempre me han respetado nadie me ha ofendido tengo que decirlo y ella saca sus paletitas con un corazón con una foto mía y de correa en ese sitio donde no nos quieren mucho entonces yo le digo no se exponga y ella me dice es que es el día de la mujer y hay que darles algo y con ese cariño les iba entregando a estas señoras y claro ellas le recibían educadamente y veían así pero le aceptaban todo eso hemos recibido de todas las maneras entonces es impresionante como nos han apoyado gracias por eso yo te agradezco a ti por habernos recibido acá hacerte un espacio en esa alocada agenda y conversar con la gente que sigue este programa Palabra Suelta a través de la plataforma Colectivos gracias a ti y yo creo que además de simbólico sería histórico y un gran mensaje a la ciudadanía tener por primera vez una mujer como alcaldesa de Quito muchas gracias a todos vamos a dejar que pasen esos esos aplausos ha sido todo esta conversación con Luisa Maldonado candidata a alcaldesa de la ciudad de Quito siempre cuando nos vamos le agradecemos a usted la compañía pásenla bien ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!